Bien, planes de austeridad del nuevo gobierno y sustitución o eliminación de entidades del Estado. Tras el anuncio del presidente electo de la República, Luis Abinader, el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y SOE, según el mandatario en cumplimiento de una promesa de su campaña electoral y que forma parte de su proyecto de gobierno, así como la posibilidad de que el nuevo gobierno elimine la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, es difícil de pronunciar, en los próximos seis meses, nos lleva a analizar que otro órgano o dependencia del Estado podrían ser eliminados. Esta política de austeridad económica se ha reflejado en otros ámbitos. Un ejemplo de ello es que Abinader, tras resultar el leito, informó que en su gobierno no existirá el despacho de la primera dama, pero que los programas que hay en ese despacho continuarán, quizás dirigidos por los organismos correspondientes. Entre las entidades que pudiera analizarse su disfuncionalidad, se encuentra, o se podría citar, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inéspre, el Instituto Nacional de la Vivienda INVI, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, las oficinas senatoriales, el Instituto Agrario Dominicano IAD, entre otras, que quizás en la actualidad no estén funcionando a cabalidad, o bien podrían ejecutar acciones desde otro órgano similar. Así es que eso es lo que se plantea. Hay un listado ahí de posibles, de posibilidades, de opiniones sobre las posibilidades de abandonar el desenvolvimiento de esos ministerios y o direcciones generales. Bueno, antes de continuar, vamos a saludar a Yerlian Antigua, que se suma al panel en este momento. Yerlian, buenos días. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, Julio. Buenos días, Francis, que ya se integra. Buenos días a todo el equipo de producción, a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, y a la gente que nos ve en Estados Unidos a través del Canal 1014, Canal América de 8 a 9 de la mañana. Buenos días. Bien, buenos días, señores. Vamos a ver, a ver qué opina, Francis. ¿Qué tú opinas de él? Sí, mira, debo ver como innovación esperada por muchos de nosotros, que reconocemos que el Estado tiene en su gran mayoría instituciones repetidas, como diríamos, tan repetidas, que no solamente abultan el costo de subsistencia del propio Estado, sino que distorsionan y no hacen posible la comprensión de quienes como ciudadanos debemos transitar y utilizar dichas instituciones, porque lo que debe hacer una lo hace la otra, y eso crea distorsión y una, en cierta forma, incumplimiento de la ley. El DICRIN y la DNCD DICRIN, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y el DICAN? Y el DICAN, que debieron, ya fueron eliminadas anteriormente y luego fueron restablecidas, con una bárbara inclusión de ingrediente a la investigación o a la persecución de crímenes, casi dándole calificativo para los micros y para los macros la DNCD. Cuando la DNCD es la que integra la lucha contra el narcotráfico, entonces la que hacía de esa actividad antes de esa era la… El Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. De la Policía, correcto. Entonces, ciertamente que todo este proceso de evolución política partidaria y gubernamental tiene que ir acompañado de fórmulas que revelen o develen que realmente hay un interés de un cambio. Y de hecho, todos por igual, los dominicanos, debemos de estar al corriente y facilitar que el nuevo gobierno produzca esos cambios que a la fecha las fuerzas políticas engrampadas en el poder las ven como una pérdida importante para favorecer salarios de compañeros. y no se dan cuenta de las distorsiones que crea a la economía, al mismo proceso de transparencia y a un Estado funcional. Es decir, que estoy de acuerdo con que evaluemos y rediseñemos el Estado y lo coloquemos acorde con los nuevos tiempos. Y que esa pérdida de recursos producto de la corrupción por entidades que no están haciendo nada, simplemente la ocupan. Y tú sabes una cosa, ustedes saben algo, que el INTRAN se supone debió de acabar con una serie de instituciones que de hecho es una locura porque se deben hacer aún 29 reglamentos para que eso funcione. 29 reglamentos. ¿Cuándo van? A uno o tres. Es decir, que es una distorsión de la infunción pública cuando ya no deben estar la OITTT, la qué sé yo qué, de transporte, la otra de transporte, obra pública, transporte y terrestre. Es decir, que debemos simplificar pero fortalecer la institucionalidad. Y estoy de acuerdo con que se revise y ya en mi tema quiero abordar uno de los puntos que ha trascendido más de esta reestructuración estatal y se trata de energía y mina. Primero porque fue Pelegrín Castillo quien la formó desde su curul como diputado y fue el primero que ocupó esa posición. Gracias, Francis. Fulvio. Bueno, Amado, veo esto positivo porque hay que tener calidad de gastos públicos. Y qué bueno que se está iniciando porque precisamente en estos momentos es que debe de iniciarse. Antes que lleguen a ocupar ahí personas, esos diferentes cargos. No obstante, esto va a llevar tiempo. Ya está la línea gráfica, si se puede decir, de lo que se va a hacer en el gobierno con relación al gasto público y de lo que se va a hacer y de lo que se está haciendo con relación de estas entidades. Por ejemplo, el despacho de la primera dama manejaba 970 millones de pesos, 571 mil. Y el despacho de la vicepresidenta en coordinaciones políticas sociales manejaba 20 mil millones de pesos, 398 millones. Pero no al año. Sí, al año. Al año. Al año. Más que cualquier ministerio. Más que el Ministerio del Medio Ambiente, más que el Ministerio de Agricultura. Y hoy soy manejaba 8 mil millones de pesos, 679 millones. ¿Cuánto van ahí? 8 mil y 20, son 28. Aproximadamente 30 mil millones de pesos. No es que esto va a desaparecer de golpe y porrazo, porque en el despacho de la vicepresidenta se establecían programas sociales que hay que continuar, como la tarjeta solidaridad, entre otras cosas. Pero sí una reorientación del gasto público que implica las funciones a los ministerios que están para realizar esas funciones. Y esto es eficiencia en la administración de la economía nacional. Es necesario que se establezcan estas eficiencias desde arriba hasta abajo. Porque somos un país que estamos en vía de desarrollo y necesitamos más inversión en deporte, más inversión en salud, más inversión de calidad en los servicios básicos como agua potable y vivienda, entre otros. Y en este caso también de la seguridad ciudadana, entre otros. Es necesario eficiencia. Bien, gracias Fulvio. Yerian. Bien, miren, lo primero es destacar la, por lo visto la buena intención de Luis Abinader, de comenzar a descentar lo que tiene que ver con el gasto público. Es muy importante esto. Y estoy totalmente de acuerdo con que se comiencen a eliminar algunas instituciones, como es la OISO, que desde ayer venimos diciendo que es una duplicidad, que también se elimine el Ministerio de la Mujer, que se elimine el Ministerio de la Juventud, o que se fusionen en un solo ministerio que incluya a la familia completa. Pero así también debe eliminarse el INVI, el Instituto de la Vivienda. Eso bien lo puede hacer, hacer casa bien lo puede hacer el Ministerio de Obras Públicas, porque si la hace el gobierno no deja de ser una obra pública. Igual también el IAD, que es una dependencia, si se quiere, debe ser una dependencia o debe formar parte de lo que tiene que ver con agricultura y entonces llevarlo a la misma institución. Y que desde ahí, a través de una dependencia, se manejen lo que tiene que ver con el tema agrario. Porque prácticamente es lo mismo. Ahora bien, me sorprendió también, porque como decimos una cosa tenemos que decir la otra, por ejemplo, un cargo que ya se designó, y esto va a parecer una crítica, pero lo es. Ayer se nombró, o antes de ayer más bien, al Ministro de Turismo, que es David Collado. Pero se nombró un asesor del presidente en materia de turismo. Y hay gente que se está preguntando, ¿y cuál es la función de este señor cuando hay un ministro? O sea, él es asesor del presidente en materia de turismo, pero hay un ministro de turismo que debe hacer esa función, que es Joel Santo. Y evidentemente quedó claro ahí que hubo que colocarlo a la fuerza porque hay una lucha de poder entre dos grupos económicos ahí. Un grupo económico que quería David Collado y un grupo económico que quería Joel Santo. ¿Qué hicieron? Evidentemente, vamos a ponerlo los dos. Repartieron los parques. Exactamente, repartieron. Pero se queda evidenciado ahí que el grupo de azonadores que quería Joel Santo, incluso lo había dicho, que era una gente cercana a nosotros. Y entonces ahí colocaron como asesor del presidente en materia de turismo. Creo que es una duplicidad de función, porque esa es la función del ministro, asesorar al presidente y llevar la directriz que tiene que ver en ese renglón. No obstante, es importante que sí, que se siga, por ejemplo, veo que van a, vi ayer en el titular que van a eliminar las EDES, o sea, las EDE, que hay varias, y esto posiblemente sea para fusionar y eficientizar el gasto público y natural. Una pregunta, el hecho de eliminar las EDES, ¿implica eliminar las EDES? Fusionarla, fusionarla. O sea, habría una sola. Sí, y sería importante decirle a Luis Abinader que con relación a la OISOE, que me dio mucha pena la declaración aquí ayer del presidente del CODIA, me dio mucha pena porque él habló como político y no como presidente de esta institución. Caramba, no se puede llegar a tanto defendiendo, ah, que mira que hay gente ahí que trabaja, pero que el gobierno, el Estado no es una, no es de calidad para que habida gente que no puedan justificar sus funciones. O con el cuarto mío. Eso fue creado en el 2000, cuando la lucha por ser el responsable de obras públicas entre Miguel Vargas y Hernani Salazar. No fue antes, fue Balaguer que lo creó. La supervisora, no, no. Pero en ese momento se le dio a, se restableció a Hernani Salazar, que ocupó esa parte. Y es que aquí las soluciones de las luchas internas da lo que tú has dicho con turismo. Claro, con turismo. Ahora, ¿es criticable al presidente una salida viable políticamente para fines de iniciar un gobierno? Yo digo que hay que permitir. No, claro, claro. Hubo una cierta holgura, porque lo que queremos ver de transformación tomará su tiempo. Sí. Escúchame, Amado, 30 segundos. Sí decir que, por ejemplo, la OISOE, y yo he escuchado una propuesta de José Lalu que me parece lógica, pudiera convertirse dentro de obras públicas en una oficina de mantenimiento. Me pareció fenomenal esta propuesta. Mantenimiento de las obras. De las obras. Eso en principio era lo que uno creía que era. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí hacen una calle y luego la dejan a su suerte. Aunque se supone que los ingenieros tienen que tener una garantía de eso, creo que por 10 años, ¿verdad? Cuando te hablan de supervisora, es que vas a supervisarla sobre el curso. Ajá, por ejemplo, un puente. Te hacen un puente y el puente lo dejan a su suerte y comienza el puente a desprenderse. Al final se cae el puente y nadie le dio mantenimiento a eso. Igual que las calles. Por ejemplo, para entrar aquí a San Francisco, de allá de la autopista, óyeme, pero es terrible la cantidad de hoyos porque no hay mantenimiento de las obras. Eso pudiera ser una solución importante para la OISO. Debemos ya de pedir ese puente. Hace tiempo. Bueno. Doctor, si de esas instituciones toda la parte burocrática se suprime, estaríamos hablando cerca de 15 mil millones de pesos que se podrían ahorrar. En las EDES, cada una de ellas tiene cerca de 3 mil empleados que se puede resolver con 700, con mil empleados. Entonces, si juntamos esas instituciones como INESPER, el Ministerio de la Juventud y esas partes, estaríamos hablando de cerca del 7% del presupuesto nacional que se ahorraría en burocracia de Estado. Aparte de la otra cosa que es lo más fuerte que es la corrupción. Bueno. Mire, indudablemente que nosotros tenemos un Estado que cada día crece, un Estado en términos burocráticos cada día crece. Y prueba de ello es todas estas instituciones que ahora el presidente electo ha visto la necesidad de ir suprimiendo o de ir avanzando que va a suprimir. Porque en definitiva tenemos eso por norma. Cuando a un legislador se le ocurre decidir o plantear la posibilidad de sesionar una comarca o un lugar para convertirlo en dos municipios, precisamente buscando la posibilidad de empleos. Y eso ha sido nuestro gran problema. Nuestro gran problema es que todo el mundo quiere estar pegado a la teta nacional. Todo el mundo quiere estar pegado y quiere coger un chin. Como Robertito Salcedo. Bueno, decía Farideh, encima de que tenemos que aguantar sus malas películas. ¿Vieron eso en la campaña? Sí, sí. Ella lo dijo, pero él... Pero bueno, la cuestión es que, por ejemplo, fíjense, aquí hubo un legislador, mi amigo Noé Marmolejo, que siendo diputado planteó que Villarriba fuera provincia. ¿La provincia de Villarriba? Sí. Yo tú supiste ahí. No. Sí. ¿Es verdad? Y no solamente llevó el proyecto. Yo creo que, no sé si lo pondrían alguna vez en agenda, pero indudablemente así. O sea, el Estado, la gente, quiere vivir de un sueldo del Estado, por lo menos tener un sueldo aunque no sea su entrada principal. Pero tener algo, porque esto es de todo, es como al rebú con puño. Entonces, al final, uno encuentra a un presidente con una visión diferente y tiene que hacer estas cosas. Por eso ustedes ven que de la DNCD saltamos al DICAM, que no era ni siquiera necesario, porque no tiene sentido que uno investigue una cosa y el otro investigue otra si estamos investigando el mismo tema en términos penales, en términos criminales. Entonces, pienso que son soluciones bastante adecuadas. Hay ministerios que hay que salir de ello, que indudablemente que no están haciendo nada. Y hay cuestiones como el Instituto Agrario Dominicano, que no sé porque el Instituto Agrario Dominicano se ha mantenido durante mucho tiempo haciendo una labor. El hecho de que tenga una burocracia supernumeraria no quiere decir que no funcione. El problema es que han puesto a mucha gente a obtener un sueldo de ahí. Habría que ver, pero indudablemente que sí. Hay que salir no solamente de las que ha anunciado el presidente, sino de otras y de las que estamos nosotros recomendando aquí en nuestro comentario. Porque indudablemente que tenemos que enfrentar una burocracia supernumeraria que hay en este país, que con la mitad o con un dos terceras partes de esa burocracia podemos hacer el trabajo perfectamente. A veces uno se pone a preguntar qué hacen cinco secretarias en un sitio donde no hay tanto trabajo y ustedes la ven mirando internet. Aquí han habido escándalos de tipos que lo sorprenden y la justicia pasó hace un tiempo. Lo sorprenden mirando páginas pornográficas. Yo fui a Cancillería cuando la situación de la desaparición de mi hermano en Bahamas y casualmente que está en el PRM ahora este muchacho que estaba que era se fue con Carolina que no me acuerdo ahora que era el vocero de la Cancillería en ese momento Hugo Veras Hugo Veras yo hablé con Hugo Veras allá en Cancillería que hoy está asesor ahí yo no sé de qué cosa del ayuntamiento y que ese señor cuando yo fui a visitarlo con una amiga periodista de aquí Anibel Carrosario tenía cinco secretarias limándose las uñas delante de él. No fue que no me lo contaron eso fue que yo lo vi yo decía estaban todas ahí todas limándose las uñas en Cancillería. O sea yo dije que es esto una, dos, tres, cuatro, cinco cinco secretarias normal ahí una chateando limándose las uñas porque no estaban haciendo absolutamente nada. Así es la política dominicana. Mira hay un aspecto que creo que se menciona no sé si lo menciona la intención del nuevo gobierno la de eliminar las casas senatoriales creo que según la ley dos cuarenta y siete de administración pública que crea el poder ejecutivo y el artículo cuatro de la separación de los poderes del estado creo que no puede el gobierno el poder ejecutivo mandar el mensaje de inclusión a una sugerencia que debiera ser una sugerencia de que se eliminen las casas senatoriales porque es un órgano independiente del poder del estado entonces hay hay emociones que hay que ayudarlo a que la comprenda ¿qué debía de hacerse? lo que debía de hacerse es que a través del senado o de la cámara de diputados se produzca un cambio también en el sentido de que esas casas sean utilizadas por los legisladores que en vez de ser la casa del senador sea la casa del legislador de la provincia de Duarte por ejemplo y que los diputados cada uno tengan una oficina quizás una secretaria o un asistente que reciba las cosas y que tú puedas ir accesar a ese sitio con la finalidad de hacer contacto con el legislador X para todos no para el senador o para el que creo que fue Nicolai Hidalgo Nicolai Hidalgo que no sean los propios que le da la facultad del artículo 128 de la constitución pero continúa continúa es para que no se vea choque desde el principio porque si le compete al presidente la parte de la función pública y está bien bien pensado que se vuelva a restablecer como había dicho la ley de energía y mina en este caso que debía de tener la política energética del país tú sabes que yo lo voy a explicar en mi turno pero con respecto a lo senatorial creo que debe permanecer la casa senatorial y que tenga una utilidad dinámica de beneficio para la comunidad pero también sea la casa de gestión porque nosotros podemos reunirnos todos y someter ante el senador de la provincia con el número que indica la constitución un proyecto de ley que beneficia a nosotros y no podemos ir al congreso debemos ir ahí pero también tenemos un desarrollo provincial un desarrollo regional si o no no pero que recuérdate que la función del legislador es muy propia como institución tú dices como institución si si entonces por qué esos cinco diputados no se hacen presente y se agregan a eso y desde ahí se proyectan entonces los desarrollos lo que Fulvio dice verdad aquí hay una institución que se llama desarrollo barrial y desarrollo provincial lo que pasa con esto mira eso se explica Fulvio en que estas entidades son civiles no son oficiales son oficiales la que se creó a partir de la ley de desarrollo pero se puede enriquecer bueno con la presencia de los diputados pero que debe estar así integrada que la oficina senatorial dirija los programas que ellos hasta ahora están dirigiendo porque eso también habla de transparencia recuérdate que reciben unos fondos que es el barrilito que a Milcar hay que reconocerlo lo transparentó y lo presentaba cada año que recibía cada institución y eso no podemos ser como dice un amigo mío como diría Chiqui no podemos ser mezquinos y no reconocerlo bueno mira quiero recordarle cuál es la pregunta del día de hoy cuáles entidades del estado considera usted deben ser eliminadas por ser disfuncionales pónganmela ahí cuáles entidades del estado considera usted deben ser eliminadas por ser disfuncionales háganos el feedback al 829-451-3381 nuestra comunicación vía whatsapp